Saludos a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Skogverse Mobile. Ya entramos en el mes de septiembre y por lo tanto ya tenemos aquí lo que son las recompensas del evento del mes anterior. En el mes de agosto tuvimos lo que era el evento de apuesta divertida, en donde la verdad no jugué tanto a este evento. Aquí pueden ver mis resultados, que quedé en el 10% a pesar de haber hecho únicamente 31 millones de puntos. Ahora, esto es algo de lo que quería hablarles en este video, es cómo han ido cambiando los puntajes para este tipo de eventos mensuales. Si podemos ver los resultados de este mes, podemos ver que el primer lugar ahí, claro, hizo sus mil millones de puntos. Ahí entonces para el top 100 empezaron desde los 286 millones en adelante, pero para quedar en el top 10 era de 21 millones en adelante. Y viendo eso, me sorprendió que 21 millones, wow. Eso para nada llega al mínimo que sería para la recompensa de 25 millones. So, bastante gente llegando a ese punto y ya para llegar al top 30% eso es 4.5 millones y el 60% de personas simplemente llegaron no ni a los 700 mil puntos. Pero ahora, comparemos eso con los puntos del mes anterior. ¿Qué pasó entonces en la pelea premiada de julio? Que era el día de la independencia. Para el día de la independencia, podemos ver que saltándonos lo que es el 60 y el 30%, viendo el top 10%, el mínimo era ahí sí de 25 millones en adelante para poder obtener alguna de las grandes recompensas. El top 100 ahí entonces es de 265 millones en adelante y el primer lugar fueron 638 mil. Claro, un poco distinto a lo que ocurrió en agosto, pero podemos notar ahí algo de diferencia. Que cuando se trata del territorio del top 10% en adelante, los puntos y valores han ido decreciendo. Claro, me imagino que quien esté en la competencia para el top 1, eso sí es una competencia reñida para ver quién llega más lejos, quién logra perseverar más en esta pelea. Pero en el rango del top 10% del cual, de nuevo, es mínimo la gente que llegaba a los 25 millones tan solo por esa recompensa. Entonces, ha ido decreciendo, como que menos gente se ha visto interesada en llegar allá. Además, apenas llegas al 25% y a tus otras recompensas están en los 50 millones, en los 100 millones y en los 150 millones. Lo cual, sí puede tomar un poco más de tiempo. Claro, hay gente que puede hacer eso fácilmente en un solo día, pero aún así, no todo el mundo tiene esa facilidad de invertir tanto tiempo en este juego. De ahí entonces, si hacemos la comparación con lo que pasó en el mes de junio, el cual fue las vacaciones de verano, podemos ver que el top 10% era de 26 millones en adelante. Ya de ahí entonces, el top 100 empezaba en los 290 millones y entonces el primer lugar se lo llevó alguien con mil millones de puntos. Si estamos viviendo esto bien, y así nos podemos ver en tipo gráfico, los puntajes para llegar al top 10% han ido decreciendo cada mes. Digamos, si echamos dos meses para atrás, estuvimos en 26 millones. Si vemos lo que fue el mes anterior, estábamos en 25. Y ahora acabamos de bajar a 21 millones. Y ahora que estamos entrando en septiembre para esta nueva pelea premiada mensual, digo yo, se está haciendo más fácil llegar al top 10%, pero eso también me hace pensar que la cantidad de jugadores interesados en las peleas premiadas mensuales ha ido decreciendo bastante. Así que no sé si tal vez para mejorar o incentivar a la gente para seguir jugando, tal vez incluir un poquito más de recompensas en esos espacios, ya sea 25 millones, luego entonces la siguiente recompensa en vez de ser 50 millones, tal vez ponerla en los 30 millones por ahí y uno en los 40, así poquito a poco y gradual porque la separación entre 25 millones a 50 millones y de 50 a 100 es bastante. Así que tal vez necesitamos algo más para incentivar a los jugadores a seguir adelante para llegar a eso. Claro, la recompensa final de tener un diamante garantizado es fantástico. Además de tener un personaje dorado o tal vez el diamante garantizado ya cuando llegas a los 100 millones, también ayuda, pero sería bueno si se pueden incentivar a los jugadores para que puedan entonces seguir jugando más adelante. Porque si es así, comparado a cómo están las cosas en las otras peleas premiadas, porque podemos verlo aquí, si ponemos en comparación a cómo estuvo la pelea premiada de Squiggly, específicamente la de diamante, eso fue 83 millones para poder llegar al top 10% de esa pelea premiada. Y comparado a la de Valentine, que está justo aquí al lado, eso fueron 67 millones. Y eso es algo que la gente ha estado compitiendo en un prizefight que dura alrededor de 3 días, versus algo que dura todo un mes. Vayamos entonces a abrir estas reliquias porque también las tengo. Y la verdad no espero mucho de estos resultados. La verdad ya tengo la mayoría de las variantes que estaban aquí. Pero vamos a ver, vamos a ver si tenemos algo de suerte. Así que a ver, si sale algo que no tenga, muy bien. Así que primera, let's go. Y empezamos con algo de plata. Terminator, Terminator, nice. Eso es más prestigio para la que ya tengo. Cool. Vamos a ver, intento número 2. Resonancia build, más prestigio para el mío. Ok. Por el momento ninguna mala. Estas sí son variantes sólidas. Otra de plata. Mistiforme. Conseguí una de estas en exótico, pero para nada la he utilizado. Así que probablemente utilice esa para ganar puntos y también para levelear a ella. Oro. Otra Mistiforme. Ok, más prestigio para ella. Aún así tengo que descubrir qué es lo que hace Mistiforme. Oh, ¿tenemos oro? ¿Tenemos oro? ¿Quién viene? Faisán Azul. Nice. Ya tengo una, así que puedo usar esta para levelear la que ya tengo a diamante en algún momento. La verdad me agrada Faisán Azul. No es tan consistente como las otras Fuquas, pero tiene sus utilidades. Y además de que a veces agarra desapercibido a la gente que no sabe nada de ella. Duce bocados, sale bien. Ya tengo una en oro, así que eso ayuda. Además de que estaba necesitando ombrelas. Si me salen más ombrelas, aún mejor. Set de sangre. Tengo una exótica, pero la verdad no me gusta utilizarla. La verdad no me llama mucho la atención. Real plata. Gamera verde, bastante bien. Ya tengo una en dorado, pero necesito esencias para poder llevar la que ya tengo a diamante. Mistiforme, wow. Esta es la más popular que he tenido en todo esto. Yep. Así que, de todos los resultados, de ahí solo obtuve una dorada. Pero aún así, digo yo, fuera, aparte de set de sangre y las mistiformes que no utilizo. Dulce bocados me sirve. Pormenito también, Gambera, Resonancia, Bill. Y Faisan, que para mí me divierte. Pero sí, eso es lo que he querido hablar hoy con ustedes. ¿Cuántos puntos usualmente hacen ustedes? ¿Se ven interesados en seguir adelante para hacer esos 50, 100 o 150 millones? ¿O tal vez, de verdad, necesitamos un poco más de incentivo en esos otros rangos de puntaje para seguir adelante? Ahí me dejan sus opiniones en los comentarios. Eso ha sido todo por ahora. Mi nombre es Rexo y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!